¿Qué tal como amigos? Hoy les voy a compartir este tuit llamado Social Duplicator. Con este tuit nosotros vamos a duplicar nuestras redes sociales para tener dos o más, ¿vale? Bueno, este tuit tiene un precio de 1 dólar con 99 centavos y está disponible en Cydia. Ya que lo instalamos vamos a ir a Ajustes y nos va a crear un nuevo menú donde nosotros vamos a entrar y vamos a buscar aquí Social Duplicator, aquí está. Muy bien, aquí nosotros vamos a seleccionar la aplicación que queremos duplicar. Yo quiero duplicar aquí Facebook, aquí está, ahí perdón, Facebook, ahí está. Me regreso, si yo quiero ponerle un nombre customizado, pues yo le voy a poner Facebook, Facebook 2, 2, ok. Le doy guardar, luego aquí podemos poner el icono igual, aquí en el original, o azul, rojo, anaranjado o verde. En este caso lo quiero rojo. Y ya le vamos a dar en duplicar. Y pues bueno, esto bastará solamente para duplicar nuestras aplicaciones y vamos a esperar un poquito en lo que se duplica. Y ya que se nos duplicó, pues ya nos vamos a salir y ya vamos a tener nuestras aplicaciones que hemos duplicado en nuestro Springboard. Muy bien, pues ya aquí ya vieron que yo la hice. Ahora me voy a salir, ajuste, regreso y me salgo. Muy bien, y ahora vamos a ir a buscar. Ustedes pueden ver que aquí yo tengo mis aplicaciones sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp ahí abajo. Entonces ahora yo me voy a mi última página y aquí están. Tengo WhatsApp duplicado. Vamos a entrar para que vean. Ahí está. Ok, ok. Y ahí pongo mi número y listo. Tengo aquí mi segundo Facebook. Ahí está. Y aquí tengo mi segundo Instagram. Y pues bueno, compañeros, esto es Tantantik. Recuerda, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.